La pasaje es tu del amor y su del pánico así Por mi me la creo Te pude tanto y creo de todas las veces que me hiciste Y ahora me decís La luz de tu sonrisa, porque en mi mente tu destinos te dices Tu subeza está en el cielo Y ahora te quedas solo porque te quedas Y ahora me decís que hubiera sido ¿Por qué no te mentes de cuando vos no eres tan dispensable? Te dices que tú viste cuando hiciste todo para enamorarte Aunque estabas jugando tiempo, queríamos mojarse de amarte Y luego te alejase que hubiera sido ¿Por qué no te interesaba que mi corazón tienes a la basura? Eso es lo tan ilógico que ahora dices que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta deuda? No hubiera sido antes Ya no tendrías nuestras ganas No hubiera sido antes No hubiera sido antes Muchas gracias Muchas gracias